Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy interrumpimos brevemente la descripción de los detalles del templo para acercarnos a la casa de Salomón, dividiendo la descripción del templo en dos partes. Este es probablemente un movimiento intencional del autor para ilustrar un punto triste. Salomón tiene un corazón dividido. Vimos una pista de esto en la lectura de ayer cuando los trabajadores cananeos trabajaban por turnos, pasando un mes trabajando en el templo, seguido de dos meses trabajando en su casa. La casa de Salomón es mucho más grande, pero las casas que albergan personas físicas tienen que ser más grandes que las que albergan el Espíritu de Dios y algunos muebles pequeños, por lo que es razonable que lleve más tiempo, pero esta interrupción en la narrativa probablemente esté ahí para señalar lo que sucede en el corazón de Salomón, no solo en su casa. Utiliza mucho de los mismos recursos para su casa, y no solo construye una casa, construye un complejo de palacio completo. Si bien David tenía raíces humildes como pastor, la afinidad de Salomón por las cosas finas eventualmente se convertirá en un problema para él. En cuanto a los muebles del templo, hemos recorrido un largo camino desde el tabernáculo. El templo es hermoso. Salomón contrata a los artesanos más hábiles. Para los artículos de bronce, utiliza un artista llamado Iram, que no debe confundirse con el rey Iram de Tiro. Iram, el artesano de bronce, no solo tiene habilidades, también tiene sabiduría y comprensión. Tal vez recuerdas nuestras largas descripciones del tabernáculo donde Dios empoderó al artesano Bezalel en estas mismas artes. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Éxodo 31.3 Cuando se tiene una tarea tan importante como esta, es vital elegir no solo una persona con talento, sino una con sabiduría y comprensión. Para un cargo relacionado con el templo, el carácter y la integridad parecen ser aún más importantes que la habilidad. Mientras I de Reyes dice que Salomón hizo todas las vasijas, 7.48, es más probable que comisionó el trabajo. También encarga el trabajo que debe hacerse en todo el complejo del templo. Eso incluye la fuente de bronce, que contiene entre 12.000 y 18.000 galones, o 76.000 litros, casi tanto como el promedio de una piscina, y que está suspendida en la parte posterior de 12 bueyes de bronce. También hace 10 candelabros o menoraz, a pesar que Dios solo pidió uno. Hay muchos otros detalles y decoraciones extravagantes. De hecho, en la década de 1980, alguien descubrió lo que se creía era una de las granadas mencionadas en 2 de Crónicas 4.13, y el Museo de Israel, que es como el Smithsonian, lo compró por más de medio millón de dólares. Era del tamaño de un pulgar. Vistazo de Dios En Primera de Reyes 7.21, leemos acerca de los dos pilares exteriores del templo, los cuales miran hacia el este. Dice, En el lugar donde entran a la casa de Dios, donde se acercan a su presencia, a medida que pasan a través de las columnas que lo sostienen, se les recuerda que Dios inició todo esto y que lo está sosteniendo todo. Y lo que él inicia no solo será sostenido, sino que se cumplirá, porque él lo está haciendo con fuerza. Pero no te apegues demasiado a este nuevo y hermoso templo, pues eventualmente será destruido. Pero ¿sabes lo que no se destruye? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Este templo siempre tuvo la intención de ser una casa temporal para él. Él ya no habita más en construcciones. Él habita en su pueblo. ¿Y sabías que él nos marca con la misma promesa? Filipenses 1.6 lo dice de esta manera. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Se establecerá con fuerza, establecido en fuerza, establecido en él, sostenido seguro hasta el día de Cristo Jesús. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!